vamos a ir en el resize el resize va a ser la misma cosa normalmente solamente acá me falta poner apt-resize apt-resize y apt-resize y hacemos un modify al final estamos buscando el alquiler de la base de datos y modificamos eventualmente sus fechas de entrada y o de salida normalmente esto debería funcionar vamos a hacer una verificación entonces directamente en la agenda vamos a poner que es discuter vamos a pasarlo sobre 5 días del 19 al 23 entonces estamos recuperando perfectamente el ID del 29 del 19 hemos dicho al 23 todo está bien hash modify entonces acá tenemos un resize voy a sacar el punto de depuración ya lo saqué y como estamos viendo podemos mover podemos hacer un resize ok hacer un resize mover todo se vuelve a poner al día y todo aquí está perfectamente puesto ok entonces no es realmente muy 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 complicado y para el delete que hemos creado supprimir directamente este no lo vamos a supprimir vamos a supprimir el día de hoy nuestra GT4 y acá en mis carros mi GT4 está disponible ok entonces esta es una condición la captura con la agenda ante cualquier cambio realmente yo lo siento para la creación yo no sé qué pasó pero pues yo lo voy a verificar tengo una duda pero no quiero perder más tiempo con esta parte la idea realmente era demostrarlos cómo pues podíamos crear una agenda en 4 clic realmente manejando los datos de los carros y cómo podíamos crear lo que no funcionó correctamente pero modificar hacer un resize suprimir directamente datos que tenemos dentro del sistema ok mi Ferrari 3 lo puedo alquilar acá del del 17 hasta el 31 de enero y automáticamente acá lo encuentro está creado ok realmente me quedo con esto esto no me gusta pero pues pasamos a otra cosa y la próxima semana yo les diré qué está pasando ok entonces ya tenemos control sobre nuestros carros podemos buscar solamente los los Ferrari ok ya tenemos la posibilidad de editar ya tenemos esta más modita que tiene la foto tenemos la posibilidad de suprimir no lo hemos hecho pero es igual podemos hacerlo si quieren realmente se haría directamente sobre esto entonces para hacer una supresión acá ok caro supresión estamos haciendo hash hash read seek first sobre vehículos sobre vehículos id sobre table vehículos clonid clonid ok if hash found sobre vehículos entonces n hash delete vehículos y aquí un table display d d t a t a t a t normalmente si no lo coloco entonces hop ahora ya cuidado no he hecho podemos poner algo como si yo quiero si estoy seguro etc etc cuando no es grave ok vamos a sacar esta que es fea suprimir claro ahora aquí tengo un error que es normal que me dice que hop no podemos alors primero yo tengo que supprimir la citas c'est supprimir que hash delay un poco mejor eso así ok Entonces, primero, vamos a hacer un alquileres, alquileres vehículo ID, y, en inglés, y, hash, found, sobre alquileres, hash, read, next, so alquileres, y, hash, delete, sobre alquileres. Y esto, ya normalmente no queda datos, esto debe de funcionar. Ok, ya funciona perfectamente, porque ya no me creo el error de integridad, directamente me sacó las citas. Entonces, aquí el Ferrari GT2, podemos ver en la agenda si tiene algo, no, no tiene nada. Entonces, ya lo podemos sacar así, pero si le hacemos un alquiler, de hoy a mañana, entonces ya está alquilado. Ya lo podemos sacar, suprimir, ok. Si ya está limpio, nos funciona perfectamente. Ok. Ahora, claro, después, si tenemos alquileres, podemos decir que no, no es posible. Si tenemos alquileres, que lo podemos solamente suprimir. If hash, hash, found, if hash, found, if hash, found. error es imposible suprimir un vehiculo que tiene alquileres terminado entonces este sin alquileres perdón suprimir es imposible suprimir un vehiculo que tiene alquileres lo que es completamente lógico, ok? pero no es más complicado que esto tomando en cuenta y teniendo en cuenta las restricciones del enlace de la conexión que hay entre las dos ficheros y entonces de las reglas de integridad ok, vamos a pasar sobre una última parte para hoy vamos a crear en el la parte número dos una parte clientes ok entonces vamos a modificar aquí el ribbon y vamos a decir else if if ribbon principal es igual a dos entonces win inicio inicio es igual a vamos plen es igual a dos ok entonces ya tenemos una capa por ribbon y vamos a poder trabajar en este caso sobre esta esta segunda tabla ahora aquí que vamos a hacer vamos a crear una tabla adicional con sus fúbricas, ok? vamos a crear una tabla contacto bueno la idea después sería de poder asociar un contacto al alquiler de un carro pues no creo que vamos a tener tiempo de hacerlo hoy pero más o menos vamos hacia esto, ok? aquí vamos a crear contactos automáticamente tengo un contacto id api2 un ejemplo de un reporte con los datos de la tabla alquiler nombré entonces nombre vamos a poner una ciudad vamos a aplicarnos la existencia vamos a poner un país vamos a poner un teléfono un email al email le voy a dar un 260 y vamos a poner una foto mismo estilo que vehículos son image binary y ya generamos generamos el análisis ok para esto esto está hecho alors contactos vamos a crear que sea uno contacto contactos voice yes voy a crear mi 533 533 533 533 en Bogotá 533 533 533 en Bogotá 533 y la foto y la foto y la ponemos después ok para esta parte todo bien ahora acá nos vamos a trabajar directamente con ese que es voy a estar después eso nos va a dire contactos contactos ok contactos ok entonces aquí no vamos a utilizar una tabla pero vamos a utilizar una técnica con una zona repetida entonces antes de hacer la zona repetida vamos a crear un un cual siempre siempre es el mismo sistema es muy muy sencillo la venta que todo lo que estamos viendo con windev pues va a ser completamente igual después para web dev y para windev mobile vamos a decir que solamente los objetos van a cambiar podemos aprovechar de muchas cosas que ya conocemos entonces vamos a decir buscar con contactos ok y en este caso yo voy a recuperar el ID contacto yo quiero recuperar el apellido sobre buscar sobre el nombre buscar sobre la ciudad pero estamos un